La regadera Más allá de las colinas, en un bonito lugar, los Teletubbies salen a jugar. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. ¡Cuatro! ¡Teletubbies! ¡Hola! ¡Hola! Es la hora de los Teletubbies. Tinky Winky. Dipsy. Lala. O los Teletubbies. Teletubbies. Dicen... ¡Hola! ¡Hola! ¡Siempre abrazos! ¡Abrazo fuerte! ¿Dónde se han ido los Teletubbies? ¡Hola! 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 ¡Uh-oh! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Ay, ay, ay! , ay, ay, ay. Vicky, winky. Pipsy. ¿Ah? Lala. ¡Pau! ¡Yi! Lala. ¿Puedes ayudarme a buscar la regadera? Estoy ayudando a mi abuelita Vamos a regar tomates en el huerto A ver, ¿tú ves la regadera? Ahí está, bien ¿Quieres poner el agua tú solo? Llenamos nuestras regaderas ¡Mira qué llena! ¿Y aquí cuánta agua pondremos? La llenamos hasta arriba Venga, tú delante ¿Por qué tomates vas a empezar? ¿Estos? Muy bien, a ver cómo lo haces Estás regando por debajo Y así va directo a las raíces Y luego el agua sube por las raíces Hasta la planta Se está acabando ¡Qué bien van a crecer ahora! Ya está llena Ya está llena Se está acabando Y ya está Adiós Adiós ¡No! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Hola, hola, 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 hola! Estoy ayudando a mi abuelita. Vamos a regar tomates en el huerto. ¡Se está acabando! ¡Ya está! ¡Adiós! Un día, en el país de los teletubbies, apareció algo. ¡Pachi, Pachi, Pachi, Pachi! ¡Hola! ¡Oh! ¿Qué es eso? Era una regadera. ¡Ah! ¡Regadera! Po regó las flores con la regadera. ¿Llega las flores? ¡Oh, llegan flores! Debía de ser una regadera mágica. ¡Regadera mágica! ¡Hola! ¡Hola, Lala! ¡Hola, Gip branca! ¡Hola, Gip branca! ¡Hola, Pop! ¿Hola? ¿Poh regó la pelota de Lala? ¡Ah! ¡Oh, llega pelota! ¡Oh, llega la pelota de Lala! Mira, la pelota es muy grande. Pequeña, grande. ¡Tachán! Po regó el bolso de Tinky Winky. ¡Po llega, bolso! ¡Po riega el bolso de Tinky Winky! ¡Mi bolso! ¡Muy grande! ¡Oh, sí! Entonces, Po regó el sombrero de Dipsy. ¡Po llega el sombrero de Dipsy! ¡Riega sombrero! ¡Riega sombrero! ¡Riega sombrero! ¡Sombrero grande! ¡Sombrero muy grande! ¡Riega sombrero! ¡Riega sombrero! ¡Riega sombrero! Y luego, la regadera desapareció. ¡No está! ¡No está! ¡La pelota de Lala! ¡La pelota! ¡El bolso de Tinky Winky! ¡El sombrero de Dipsy! ¡Sombrero, sombrero, sombrero, sombrero! ¡Lala! ¡La pelota! 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 ¡Los Teletubbies adoran bailar en los charcos! ¡Sí! ¡Abraza fuerte! ¡Fuerte! ¡アbraza fuerte! Y los Teletubbies se adoran entre sí. ¡Es la hora del Tubi-Adiós! ¡Es la hora del Tubi-Adiós! ¡No! ¡Adiós, Tinky Winky! ¡Adiós! ¡Adiós, Tipsy! ¡Adiós! ¡Adiós, Lala! ¡Adiós! ¡Adiós, Po! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡Adiós, Teletubbies! ¡Adiós! ¡Adiós! Y al ponerse el sol, los Teletubbies dicen adiós. ¡Adiós! 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 ¡Nosh! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!